La diferencia de FPS es algo que, por lo que he visto, muchas personas no logran percibir, a menos de que el juego te dé lag, por supuesto. Sin embargo, a mí en lo personal, me encanta jugar a 60 FPS. Así que, por eso, el día de hoy les traigo la continuación del video sobre los juegos que van a esos FPS en Xbox 360 y PS3, revisando específicamente 10 títulos. Eso sí, en este video incluí más exclusivos debido a que no conseguí tantos juegos multiplataformas que vayan a 60 cuadros, por lo que en esta lista hay varios que solo salieron para alguna de estas consolas. Y también recuerda que si tú conoces algún otro juego que vaya a esos FPS, lo puedes dejar allá abajo en un comentario. Y así más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja y vamos a empezar de una vez con el video. Y vamos a comenzar con juegos de pelea, pero estoy hablando en plural, ya que casi cualquier juego de este género que esté para estas consolas va a 60 FPS. Desde Mortal Kombat, hasta los Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, The Adora Life, Injustice, y bueno, como digo, cualquiera que te puedas imaginar. Y eso es algo entendible, tomando en cuenta que tampoco tienen que cargar muchas cosas en simultáneo, simplemente el escenario de fondo y los personajes, a excepción de algunos juegos en los que se puede interactuar con el escenario o que el mismo cambie durante el combate, cosa que vemos en Mortal Kombat, por ejemplo. Por lo que, si no sabías, cosa que dudo, pues ya te informé que si quieres meter unos putazos, pues casi siempre lo harás a 60 FPS en estas consolas. Aunque esa misma fluidez, está presente en varios títulos de conducción. Pero el primero que veremos será el Driver San Francisco, título que también salió en un video que saqué hace algunos días, sobre juegos infravalorados de Xbox 360 y PS3, ya que este literalmente lo es, presentando mecánicas interesantes y teniendo una jugabilidad que, aunque no sea lo mejor que existe, sí es competente. Pero lo traigo de vuelta porque va a 60 FPS, y lo cierto es que son sumamente estables, y no se percibe prácticamente ningún bajón en alguna de estas consolas. A pesar de que el juego nos suelta en una San Francisco, que la verdad tampoco es que sea pequeña, pero el que sí nos suelta en un gran escenario, aunque en una perspectiva diferente, es el Diablo 3. Un RPG, aunque no ese RPG, con vista superior, y un combate estilo hack and slash, o al menos con un poco de ese frenetismo, en el que tendremos que salvar al mundo de demonios, y el mismísimo Diablo. Pero todo esto a 60 FPS, aunque eso sí, en este juego sí se pueden percibir, caídas cuando se carga mucho la imagen, cosa que puede suceder en los enfrentamientos, porque generalmente la pantalla se llena de enemigos, y efectos por todos lados, algo que sobrecarga a estas dos consolas. Igualmente hay zonas en las que los FPS caen un poco, pero nada para preocuparse. Igualmente los bajones en los enfrentamientos, ya que los FPS tampoco es que caen de forma exagerada, por lo que es un título que tiene un buen rendimiento, y se puede llegar a disfrutar sin problemas. Pero ya ha pasado mucho tiempo, y no hemos visto un shooter, por lo que creo que ya es tiempo. Así que vamos a ver el Call of Juarez Gunslinger, un título estilo western, en el que seremos un famoso pistolero, narrando sus historias. Y jugablemente, la verdad es lo que esperas de cualquier shooter, pero añadiendo ciertas habilidades, y los enfrentamientos estilo western, y además moviéndose a 60 FPS, resultando en una experiencia sumamente disfrutable, bueno, al menos en la 360, porque en PS3 tiene más bajones de forma constante, en la consola de Microsoft también tiene, pero no tan frecuentes, ni de tanta cantidad de FPS, ya que los bajones en PS3, pueden ser de hasta 27 cuadros, pero aún así, creo que lo puedes llegar a jugar sin problemas. Pero ahora vamos con unos plataformeros, ya que nos toca ver la franquicia de Rayman, tanto el Rayman Legends, como el Origins, y el 3 HD, tres títulos en los que seguiremos las aventuras, de nuestro compa el Rayman, una criatura sin extremidades, que parece un avatar de la Wii, y el cual tiene diferentes habilidades, que iremos adquiriendo durante los diferentes juegos, para avanzar entre sus niveles, y los tres títulos, obviamente van a 60 FPS, pero casi que estáticos, ya que nunca bajan de esa tasa de cuadros, por más de que cada uno tenga un apartado artístico diferente, así que te aseguro que con estos títulos, tendrás más estabilidad, que la que tiene la economía en LATAM, y ahora nos conseguimos a un título, que seguramente muchos, sabían que se ejecutaba a 60 FPS, pero a mi parecer, tampoco es que era algo tan obvio, hablo de Minecraft, el fenómeno de masas que cautivó, y sigue cautivando, a una generación entera, mezclando el mundo abierto, con mecánicas de crafteo, y supervivencia, y que en estas consolas, se ejecuta a 60 cuadros, sumamente estables, algo que muchos dirán que es evidente, por el apartado visual del juego, el cual tampoco es que está muy bien dotado, sin embargo el hecho de que el juego sea mundo abierto, pues hace de mérito, que corra a la tasa ya mencionada, porque a pesar de que las versiones de estas consolas, no cuenten con un mapa ilimitado, aún así es generado aleatoriamente, contando con varios biomas, cuevas, y demás cosas, que lo hacen relativamente pesado, además de que la distancia de dibujado, no es para nada mala, tampoco es que puedes llegar a ver, hasta el poco amor que ella te tiene, pero si está más que decente, por lo que te podrás deleitar, construyendo tu casita, o escapando de los esqueletos, aunque de esqueletos, pasamos a demonios, ya que nos toca ver, el doom 3, BFG edition, la tercera entrega numerada, de la franquicia de doom, la cual lo cierto, es que se inclinó un poco más, por hacer una experiencia, algo más terrorífica, la verdad no sé cómo describirla, pero aún así, seguimos teniendo la premisa, de esta franquicia, la cual es armas, y demonios a los cuales, volarles los sesos, y además a 60 fps, pero ojo, solo esta versión BFG, porque la versión de Xbox clásica, se queda a 30 fps, rendimiento que tendrás, si juegas en retrocompatibilidad, con esto me refiero a Xbox obviamente, así que si quieres jugar, a la mayor cantidad de cuadros por segundo, pues ya sabes cuál de estas escoger, y bueno en caso de PS3, no te queda ninguna opción más que esta, así que bien por ti, y ahora empezamos con los exclusivos, y el primero que veremos, es uno de Playstation, o bueno para ser más preciso, una franquicia, hablo de la saga God of War, la cual relata la historia del pana escroto, que la verdad tampoco es que esté repleta de juegos, que van a 60 cuadros, sino que más bien lo intentan, siendo los últimos títulos que salieron, los que más les cuesta llegar a dicha tasa, o sea el 3 y el Ascension, los cuales la verdad es que pocas veces, se mantienen en 60, y por lo general, rondan entre los 40 o 45, aún más en los combates, donde incluso pueden bajar hasta 30, sin embargo el resto como el primero, el segundo, o el Chains of Olympus, si se mantienen en los 60 FPS, y además muy estables, pero aunque no toda la franquicia, vaya super fluida de FPS, aún así creo que es de mérito, y aún más considerando el frenetismo, que le imprimen a estos juegos, y la penúltima franquicia que conseguiremos, será un exclusivo de Xbox, estoy hablando de Forza Motorsport, saga hermana de Forza Horizon, solo que esta, está más inclinada a las pistas, y los circuitos, y en la 360 tenemos 3 títulos, que van a 60 FPS, bueno de hecho creo que son los únicos 3, que salieron para 360, los cuales son el segundo, el tercero, y el cuarto, de los que por cierto, no conseguí benchmarks específicos, pero según lo que investigué, si van a esa tasa de FPS, y bueno también es algo, que se puede llegar a percibir a la vista, o al menos para aquellos, que nos acostumbramos a jugar a 60, así que es una franquicia, con un rendimiento destacable, y que parece raro, que no quisieran plasmar, ese mismo rendimiento, en los Forza Horizon, y para finalizar, vamos con otra franquicia de Sony, que en este caso, es algo más animada, obviamente hago referencia, a los Ratchet & Clank, unos plataformeros de acción, que tienen altas y bajas, en estas consolas, pero lo que si te aseguran, o al menos algunos, es rendimiento, ya que si mal no estoy, todos los títulos de esta saga, que están para PS3, van a 60 FPS, o al menos lo intentan, siendo obviamente los últimos que salieron, los que más inestabilidad tienen, tal y como pasa con los últimos God of War, porque el Fall Frontal Assault, por ejemplo, en combates, se le dificulta pasar de los 40 FPS, y fuera de estos, también le cuesta llegar a 60, de hecho creo que ni los alcanza, o como mucho lo hará en algunos picos, pero poco más, aunque los de principio, y uno que otro de mediados de generación, si tienen mejor rendimiento, consiguiendo una media de 55 FPS, y unas caídas que como mucho, bajan a 45 o 50, en fin, esos serían otros 10 juegos, que corren a 60 FPS, en PS3 y Xbox 360, y la verdad creo que quedan muy, pero muy pocos por agregar, así que lo más probable, es que ya no sacaré otra parte, de esta serie, pero en caso de que tú, si conozcas, otro título que vaya a 60 FPS, lo puedes dejar abajo, en los comentarios, para así completar aún más, esta lista, igualmente no olvides decirme, cuál de estos te llamó la atención, si has jugado alguno de los títulos, que están en este video, o si te gustaría tener la puntería, que tiene el pistolero, de Call of Juarez Gunslinger, esto cualquier cosa, déjamela saber abajo, en los comentarios, que siempre los leo y respondo, o al menos es su intento, y cada vez se me está haciendo más jodido, también apoya este video, con un buen like, para seguir haciendo más videos, de Xbox 360 y PS3, y por supuesto, suscríbete y activa la campanita, para que cada vez estemos más cerca, de esa meta de los 100 mil suscriptores, y también para que seas tan crack, como el pana escroto, digo Kratos, sin más quiero agradecer a estos cracks, quienes son los increíbles miembros del canal, a los cuales les estoy muy pero muy agradecido, por ayudarme a subir este tipo de contenido, al canal, con su ayuda monetaria, y en caso de que tú quieras formar parte de estos, solo dale al botón unirse, que está al lado del botón de suscribirse, o también tienes un link directo en la descripción, que así es mucho más fácil, y recuerden que también, abajo en la descripción, estará un link a mi grupo de discord, donde podrás hablar con compas como tú, a los que les gustan mis vídeos, pero bueno crack, déjame saber tu opinión en los comentarios, y espero que si tienes una 360, o una PS3, le des una oportunidad, a alguno de estos juegos, que van muy fluidos, nos vemos guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!